Allí donde ahora desplazaron al delegado regional y hay varios reclamos en este sentido. Vamos a hablar para entender un poco la situación con quien representa UATRE aquí en Pehuajó. Está en línea Javier Fernández. Hola. Javier, buen día. Muchísimas gracias por atendernos. Buen día, Andrea. Buen día, Tito. ¿Cómo están? Muy bien. Javier, bueno, ya hace tiempo que venimos hablando de una serie de situaciones que se vienen dando algunas, hasta violentas, dentro de lo que es el gremio. El gremio, ¿qué es lo que está ocurriendo? Bueno, mirá, dentro del gremio ha ocurrido una serie de situaciones que se vienen dando desde hace unos años y dentro del gremio se ha generado, es decir, una corriente paralela. Un sector de los dirigentes del gremio ha empezado a tener una visión distinta y por lo tanto han pedido cambios. Y bueno, ese tipo de actitudes, de pensar distinto, conlleva a este tipo de situaciones que hoy estamos viviendo. Puntualmente nosotros nos vemos afectados, que en la figura del delegado regional, Flavio Cuiña, que fue apartado del cargo y toda la gente de la delegación de Huatre de Trenquelauquen, que quedó sin efecto el mandato de ellos. Y bueno, por lo tanto, dejamos de tener al delegado. El motivo puntualmente es por plantear posturas diferentes, pero ¿en qué sentido? Exacto. Y a ver, nosotros, yo alrededor de hace 15 años soy congresal de Huatre, ¿no es cierto? Toda la... siempre el Congreso, cuando se votó la Comisión Nacional de Huatre, siempre hubo una sola lista. Entonces, en estos momentos, de que no se ha podido llegar a un acuerdo a nivel nacional de los dirigentes, se genera esta situación de tener que... que va a haber dos listas ahora en el próximo Congreso. Entonces, esto implica que el Secretariado Nacional, que actualmente hoy está funcionando, siente que esta amenaza de otra lista, y bueno, y por lo tanto se generan este tipo de maniobras, de apartar a compañeros de su trabajo, de sus puestos de trabajo, esta persecución personal contra Flavio, nuestro delegado, inclusive Flavio es congresal de Huatre, por la seccional de acá de Pebajó, así que bueno, un compañero mío de acá de la seccional. Claro. Y bueno, y todo esto viene a partir de ese pedido de cambio dentro del manejo de la institución. Es decir que las elecciones democráticas que se deberían dar en cualquier gremio no se están cumpliendo como corresponde. Ya te digo, desde que se empieza a gestar esta idea de cambio, que mucha gente no lo acepta, ¿no es cierto? El Congreso del 12 de septiembre pasado, que fue en Parque Norte, terminó con una situación de violencia, gases, bueno, desalojo por parte de la gente de seguridad, de la policía, algo nunca vivido, totalmente insólito, con gente afectada en todo sentido, tanto físicamente como emocionalmente, por todo lo que vivieron, ¿no es cierto? Y bueno, y eso se traduce en que a partir de ahí se generan todo este tipo de situaciones como esto de la delegación de Tranquilau, que también la delegación de Pergamino, ¿me entendés? Y bueno, todo esto que está pasando. Es decir que manifestar la propuesta de cambiar algunas políticas, algunas ideas, algunas medidas dentro del gremio parece ser por demás de problemático. Recuerdo las imágenes de ese congreso del que hablás, donde hasta el propio Flavio fue víctima de agresión física. Exactamente, Flavio fue uno de los más perjudicados con respecto a lo del gas pimienta, que se tiró, y te puedo asegurar, porque yo lo acompañé en la salida, cuando lo sacaron de una forma extremadamente violenta, fue expulsado del congreso, están las imágenes de cómo lo sacaron, los videos que circularon, bueno, algo que nunca jamás había pasado, jamás, jamás. Jamás porque se ha generado una división dentro de la institución que no, 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 a ver, no corresponde, porque hay mucha gente que si vos querés decir que hay dos bandos, dos lados, no, nos conocemos todos, ¿me entendés? Y no puede existir, pero bueno, lo que pasa es que tiene que haber un consenso en la conducción, y si vos querés manejar la institución de forma arbitraria, bueno, obviamente, van a pasar este tipo de cosas. Entonces empezás a perseguir a la gente que son los referentes de este nuevo movimiento. Bueno, como pasa en muchísimos sectores donde la violencia se está haciendo presente, se empieza a hablar también de la intervención de la política, pero desde el punto de vista partidario, digo, acá las diferencias tienen que ver solo con el trabajo sindical, o también hay una cuestión política, por supuesto, pero partidaria dentro de lo que es el gremio. No, si vos lo querés referir a lo que es la parte política, de la parte política, de nuestra vida política, no. Nosotros acá lo que tenemos es, nosotros venimos desde que el Momo Venegas conducía el gremio, no es cierto, y que por una cuestión de que falleció Venegas y hubo una sucesión de autoridades, bueno, en algún momento se empezó a cuestionar el manejo, pero es una cuestión institucional solamente. No hay un trasfondo político que quiera ser el causante de esta división. No, no, es solamente, son todos, 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 todos compañeros de UATRE que quieren un cambio. Y por lo tanto son perseguidos, obviamente, porque lo que pasa es que hablan con las seccionales, les dicen que si hacen determinadas cosas se pueden quedar sin trabajo, un montón de cosas. Y bueno, entonces todo este tipo de maniobras es lo que está demostrando qué tipo de conducción tiene la UATRE hoy en día. Javier, si tuvieras que señalar uno de los puntos que generó mayor confrontación más allá de la presentación en sí misma de la lista, ¿hay alguna propuesta que se esté manejando desde este sector que es el agredido? ¿Hay alguna idea y algún proyecto que se haya presentado y que pudo haber generado la reacción? ¿O es la sola presentación de la lista? No, no, a ver, desde hace mucho tiempo, a ver, un sector del Secretariado Nacional de UATRE quiso desalojar a compañeros del mismo Secretariado de UATRE y los desalojó. Los sacó, los echó del gremio, ¿no es cierto? Por querer, a ver, justamente vos tenés una comisión y esa comisión es la que decide cómo hay que conducir al gremio, ¿no es cierto? Entonces donde haya una persona que ya no piense igual que vos, no la podés correr. ¿Por qué? Porque para eso están, si no habría una sola persona. Entonces, donde hubo ya una mínima diferencia, se empezó a correr gente y cosa que nunca había pasado acá. Nunca había pasado. Entonces se empieza y cada vez empezó a ser más grande esta división que se empezó a generar. Inclusive nosotros íbamos a tener una leve división y fracturación acá en la delegación, dos o tres, creo que dos distritos son los únicos que no continúan apoyando. A Flavio Cuiña, que era el delegado, a pesar de ya no ser delegado, sigue teniendo el apoyo de toda la delegación. Eso pasa acá en Pehuajó. Hay dos personas que no apoyan la gestión de Cuiña y todo el resto sí. Todo el resto sí. Sí, el otro día quedó manifiesto cuando se lanza esta nueva línea que es la agrupación Renovación y Lealtad. Esta agrupación que está conducida por Pablo Anzaloni, quien va a ser el candidato a secretario general en las próximas elecciones. El acompañamiento de la delegación Trenke-Lauken fue 99% que estuvieron presentes ahí en ese acto. Entonces eso demuestra que todavía sigue teniendo el apoyo porque condice con todo el trabajo que él viene haciendo desde hace todos estos años. Y bueno, pero lo que pasa es que la persecución, como todos son víctimas de la compañera del 9 de julio, también fue desplazada del cargo, de la seccional, y un montón de cosas. Y a ver, acá lo más preocupante y lo que es lo que a la gente, a los afiliados, impacta directamente, es que si durante todo este tema de las peleas internas, todo esto se traduce en que la institución trabaja mal y todos los beneficios de los afiliados, obviamente que también se ven afectados. Porque la finalidad de la institución, que es tanto la parte del gremio como la parte de la obra social, de brindar los beneficios a los afiliados, es indudable que se va a ver afectado. Pero bueno, eso es lo que estamos tratando de corregir y de mejorar, obviamente. Para eso estamos. Javier, ¿cuándo serían las elecciones en el gremio? Las elecciones ahora que fueron, que salieron en el boletín oficial, 21 de diciembre en Bahía Blanca. Así que tenemos que esperar hasta el 21 de diciembre para ver qué es lo que sucede. Lo único que esperamos es que haya algún organismo nacional, sería el Ministerio de Trabajo, quien fuera, que garantizara la seguridad de los congresales para que no volvamos a pasar por lo que pasamos el otro día en Parque Norte. Claro. Tremenda situación y ojalá se pueda resolver. Sí, 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 sí. Y además una situación que, a ver, nunca jamás, jamás, ni en el pensamiento más pesimista podías pensar de que te podías llegar a pasar lo que pasó el otro día. Nunca jamás, nunca jamás, 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 jamás. En todos los congresos que he estado, nunca jamás, jamás. Y eso que ha habido compañeros expulsados, y nunca jamás hubo un hecho de violencia. Pero lo del otro día fue terrible, terrible. Pero bueno, es por eso que se pide el cambio, justamente. Claro. Javier, lamentamos muchísimo la situación, estamos a disposición para seguir informando, veremos si tenemos la oportunidad de hablar con Flavio Cuiña y que cuente en primera persona todo lo que pasó. Ojalá se pueda llegar a las elecciones como corresponde en cualquier gremio de la manera más democrática posible. Seguramente que sí, y es lo que estamos pidiendo y lo que estamos buscando, ¿no es cierto? Que nos permitan poder elegir, ¿no es cierto? Y bueno, si la decisión de la mayoría es un dirigente u otro, bueno, todo el resto tendrá que trabajar aceptando la decisión de la mayoría, como en todos lados. Claro. Pero bueno, pero lo importante es que nos permitan poder llegar, eso es lo importante. Te agradecemos muchísimo por la información y a disposición para seguir comunicando lo que está ocurriendo. Andrea, agradecido a vos y a Tito que me permiten poder explicar esto, llegar a toda la gente de Pebajo, porque mucha gente nos pregunta a ver qué está pasando y obviamente que es como te decía hoy, esto se traduce en un problema de las prestaciones que tenemos. Entonces es bueno que la gente pueda saber verdaderamente cuáles son los motivos a veces de las fallas que tenemos, de los problemas que tenemos. Muchísimas gracias, que tengas buen día. Andrea, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Muy buen día, hasta luego, gracias. Bueno, Javier Fernández Solá es el representante de UATRE aquí en Pehuajó, hablando de una situación gravísima. Hace unos días atrás, cuando se realizó el Congreso, terminó con policía, desalojos, gas pimienta, una situación tremenda. El motivo se presentó en una segunda lista y el oficialismo actual no lo acepta. Intenta de esta manera, e incluso con violencia física, evitar una competencia en elecciones. Gracias. 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 Gracias.